Ya tenemos en la línea a Ramsés Pech, Razo, él es especialista en temas de petróleo y energía a nivel nacional, consultor. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí con los calores, no sé cómo andan por allá, ¿en dónde estás? ¿Tabasco? Houston. En Houston, Texas, siempre andas de un lado para otro. Oye, asesorando a los norteamericanos, ¿no?, para que nos manden gasolina buena o mala. ¿Qué opinión te merece lo que se ha venido comentando con respecto a las adquisiciones que ha hecho Pemex habitualmente con estas gasolinas de desecho en Estados Unidos? Bueno, lo que hay que poner muy en claro es que las gasolinas que están, digamos, a México, el 80% proviene de Estados Unidos y el 20% del resto del mundo. Lo que hay que determinar es que las normas que se tienen aquí en México son muy diferentes con las que se están utilizando en Estados Unidos. En Estados Unidos, casi más del 80% de las gasolinas le adicionan hasta el 10% de etanol. Y este es un oxigenante que ayuda para la combustión de hidrocarburos que quemen la mayor cantidad y se emitan menos gases a la ópera para reducir los contaminantes. En nuestro país, de acuerdo a las normas que salieron el mes pasado, solo se adiciona entre el 1% hasta el 2.7% de oxigenante. O sea que esto que nos representa, menor calidad de las gasolinas, mayor calidad, ¿cómo lo pones en esos términos? Vamos a suponerlo que tú tienes un litro de gasolina y cuando metes en el motor del carro para que se pueda hacer movimiento y se haga la combustión dentro del motor, haz de cuenta que se quema solo el 90% del líquido y el 10% se evapora en la superficie y no se quema y eso produce una mayor cantidad de contaminantes. Por eso tú tienes lo del convertidor catalítico que ayuda a reducir las emisiones del humo que sale por el escape con menos contaminantes hacia la ópera. Hay medios nacionales como el financiero La Jornada que consignan en sus espacios que México, Pemex, le está comprando gasolinas a China y Singapur y otros países y que la gasolina que nos mandan es de pésima calidad, que los contaminantes son altísimos. ¿Qué sabes al respecto? La gasolina en China no creo que sea muy improbable porque nos costaría demasiado y también hay que ver lo de los refinados porque las normas mexicanas que están establecidas dentro del diario oficial nos establecen que por gasolina y sobre todo cumplir con el octanaje y las calidades de la misma, la cantidad de azufra y todo lo más, pero gasolina mayormente cuando te comenté al inicio el 80% viene del mercado estadounidense y el 20% viene de otros países donde se incluyen los de la Conecturía. De China no se está importando nada. O sea, definitivamente China no es proveedor de gasolinas para México. No, porque acuérdate que tenemos las refinerías y nos costaría un poquito más la traída de las gasolinas hacia nuestro país y acuérdate que tenemos el nafta y el nafta nos ayuda un poquito a los combustibles que se están haciendo de la relación comercial y China, acuérdate que no tenemos ningún tratado libre de comercio. Bueno, pues aclarado este punto, Ramsés Pech, te agradezco mucho la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Bueno, y te agradezco por el tiempo. Lo único que sí te recomiendo, lo que es recomendable es que pudieran evaluar no solo la emisión de la quema de combustibles, sino también la quema del gas licuado, del gas licuado propano, el que conocemos nosotros en nuestras casas, porque posiblemente no se esté quemando todo en las hornillas de las casas. Eso también produce contaminantes, ¿no? A ver si no nos ponen, uy no comes, ¿no? Un hoy no comes o un doble no comes en tu casa. Hoy no prendas tu hornilla, lo que hay que estar agitando acá, continuamente. Y a lo mejor van a propiciar que se pongan hornillas eléctricas, ¿no? Sí, que sería lo que se hacía en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría, los 75 hasta el 85% de las casas utilizan de energía eléctrica, o sea, las estufas eléctricas. Casi no se utiliza ya el gas aquí en Estados Unidos. Habría que tomarlo muy en consideración. Muchísimas gracias, Ramsés Pechrazo. Cuídate, que tenga un fin de semana a todos.